No hacen películas de héroes como yo. Obvio. Eres el villano, amigo. Take one. Action. Action. ¡Gracias! 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 ¡Trajan! Johnny Cage wins Johnny Cage Al fin conozco a Johnny, el de Hollywood Boulevard. Tienes suerte, no soy una imitación barata. Tienes suerte, acción. Ah! 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 Así. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Eres por mí? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Quizás ahora te recordarán. ¿Sabes? Te serviría aprender a manejar la ira. Sal de mi vista antes de que te destruya. ¡Esto es genial! ¡Vaya, qué buena soy! ¡Esto es genial! ¡No estarás en la secuela! ¡Acción! ¡Viva! 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 ¡Cállate! ¡Bien! ¡Los has ganado! Fui tribuno en el ejército de la emperatriz, Cage. Yo interpreté soldados docenas de veces. Gran cosa. Hundido a negro. No se llora en el combate. Quitality? I win. No se llora en el combate. 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! Quizás ahora te recordará. Brutality. I win. ¡Suscríbete! 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 ¡No vas a tener tu propia serie! ¡Take two! ¡Action! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No te quiso! ¡Mala! ¡Elección! ¡Te cancel! ¡Brutality! Johnny Cage vence. Sexy ex. Grandmaster boss pants. Did it just get hot in here? Mihan's future bestie, Cage Mansion. No puedes aceptar que Liu Kang me eligió, ¿verdad? Es por mucho su peor decisión. Take one. Action. Take two. Action. Action. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Finish it! ¡Bien! 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 ¡Johnny Cage wins! ¡Soldier Boy! ¡Soldier Boy! ¡Johnny Cage wins! ¡Bien! 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 ¡Ay! ¡Yikes! ¡No veo forma de que gane! ¡Action! ¡Suscríbete al canal! ¡Finish him! ¡General Xiao wins! ¡Take one! ¡Action! ¡Action! ¡Vamos luego! ¡Bueno un reto! ¡Si, ¡ programa! ¡Action! 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 Final take, action! Final take, action! ¡Aquí está Janet! ¡Finish it! ¡Bring it! ¡Finish it! ¡I win! ¡Gracias!